¡Quieta! ¡Kocial! ¡Quieta! ¡Hغ 20,000! ¡¿Qué vaya si它 empieza?! ¡Vaya ! ¡Papá ! ¡Gracias! ¡Vale, jueguitos! ¡Vale, jueguitos! ¡Vale! ¡Vale, jueguitos! ¡Vale, jueguitos! ¡Hazle! ¡Cuápa cara! ¡Cuápa cara! No, no, no. Ahí mira, cuéntou, 콘enja que ch steeple el Cけれlo. estaba muy bien. Todo lo pare. ¿Puedo verlo? ¡Mique!! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Helgí! ¡Helgí! ¡Suscríbete! ¡Helgí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!